Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y desde el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Y comenzamos haciendo un balance del paso de la tormenta Ney por la región. La tormenta Ney en Centroamérica deja 16 muertos en Nicaragua, 11 en Costa Rica, 10 en El Salvador, 3 en Honduras, 1 en Guatemala y otro muerto en Panamá. Veamos. Ya van 42 muertos por la tormenta Ney en países centroamericanos, la mayoría de ellos en Nicaragua, el país más afectado por el paso de la tormenta que cobró 16 vidas. Más de 29.000 personas quedaron afectadas y comunidades completas están sin agua ni electricidad. El gobierno ahora busca recuperar las zonas afectadas y ayudar a familias y comerciantes que perdieron todo. En Costa Rica, el organismo de investigación judicial confirmó que la cifra de fallecidos a causa de las lluvias provocadas por Ney ascendió a 11 y al menos hay dos desaparecidos. En Costa Rica hay más de 11.000 afectados y 170 albergues activados. El presidente Luis Guillermo Solís agradeció la ayuda de Panamá en la asistencia a los damnificados y llamó a la población a colaborar con los afectados. Solicitamos a la población costarricense llegar a los 121 comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense en todo el país y entregar los cuatro kits que estamos solicitando. Esto es muy importante que vengan los kits completos, porque de esta forma la Cruz Roja Costarricense podrá enviar estos suministros a las poblaciones que más lo necesitan en el menor tiempo. En El Salvador son 10 los muertos provocados por la tormenta Ney según cifras de Protección Civil. Aún una comunidad está aislada y 268 personas están siendo atendidas en albergues. Las autoridades mantienen la alerta amarilla en el país por la peligrosidad de derrumbes, caídas de árboles y desbordamientos. En octubre vemos que las condiciones atmosféricas van a continuar con cielos de medio nublado a nublado. Es como vemos que ya estamos retornando a las condiciones típicas del año a esta época. En Honduras se mantiene el alerta verde en siete departamentos. La tormenta Ney dejó tres muertos y al menos tres desaparecidos y destruyó tramos carreteros en el oriente y sur de ese país. Chequeando cómo está el ambiente acá en la zona de este albergue, podemos ver que cada una de las personas han formado sus turnos respectivos y sus roles respectivos para hacer los alimentos, para el aseo del mismo lugar. Este albergue es un albergue que es abierto debido a la alta temperatura que también hay aquí en la zona y estamos chequeando que la gente se encuentre en las condiciones correctas como deben ser. En Panamá la influencia indirecta de la tormenta Ney provocó fuertes lluvias y vientos, afectando a 12.946 personas, la mayoría en la comarca Nave Buglé y Chiriquí. El presidente Juan Carlos Varela llegó a las zonas afectadas para coordinar la rehabilitación de las provincias. En Chiriquí este lunes se reanudaron las clases, pero en la comarca Nave Buglé siguen suspendidas. Aunque las condiciones del clima han mejorado en Centroamérica, se pronostica que en la región haya ambiente cálido con lluvias dispersas y actividad eléctrica. Deben estar preparados, según las autoridades, porque la temporada lluviosa aún no finaliza, por lo cual es imperativo tomar todas las medidas de prevención necesarias.